Cada vez que una mujer se levanta por sí misma, sin saberlo posiblemente, sin clamarlo, se levanta por todas las mujeres, con su venia, porque ellas estuvieron, estamos. Rindamos tributo a dos vidas consagradas a la lucha por los derechos de las mujeres y elevemos así los trabajos de esta sextagésima cuarta legislatura. Porque después de un largo camino andado, somos finalmente la legislatura de la paridad de género. Que sean sus nombres, por todas las que fueron, las que somos y las que vendrán. Y públicamente, si en algún momento le falté al respeto o alguna mujer se sintió insultada por mí, me disculpo. Y esto es un llamado a que sigamos trabajando en la sororidad, que nos apoyemos juntas en esta batalla y que en este 21 tengamos muchas más mujeres en este Congreso. Es cuanto. ¡Gracias!